Para mí, y me encontré en un momento dado en el despacho del presidente Mejía, que aprovechó para decirle, mira, Paísón, tengo algo para ti. Y pues voy, me acerco a su escritorio, me firmo el documento, el jefe del protocolo era un presidente, tenemos que enviar eso a la cancillería. Pero no hubo la formalización de las cartas credenciales. Sí, 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 todo se hizo, lo único que no se hizo es, es lo que tú dices, la presentación de las cartas credenciales, pero para el sistema ya... Pero se puede quedar ahí el título de ex embajador. Exactamente, sí, sí, no hay problema. Y me quedé en esa función durante cuatro o cinco meses, antes de la... ¿Tres meses? Antes de la salida de Aristín.